hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de big sur center este tweet que te va a permitir llevar tu centro de control totalmente rediseñado e inspirado en el último sistema operativo de mac os big sur lo que vamos a ver a continuación viene de parte de nicolas dev que se ha lucido con este trabajo y que al mismo tiempo está regalando muchas licencias de su tweet a través de este vídeo así que te recomiendo que le esté siguiendo en su cuenta de twitter y el sorteo tú ya sabes que va a ser un enlace que va a estar allí en la descripción una vez que lo buscas tú en la repos de tu y que éste tiene un costo de dos dólares y en el día en el cual se está grabando este vídeo va en la versión 1.1.1 y si es que cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada son solamente beneficios para ti lo que vamos a hacer a continuación es estar explorando las configuraciones de este tweet para ver cómo es que funciona a fondo lo primero es el botón de tenerlo deshabilitado o habilitado este tweet y debajo de él aparece el botón de respreen para que cada vez que hagamos un cambio dentro de este tweet para que se apliquen tengo que estar presionando ese botón y sobre las preferencias lo primero que aparece son los módulos favoritos y si te das cuenta nos indica de inmediato que puedo tener un máximo de tres y de cuáles estar haciendo referencia bueno si vemos el centro de control vemos ahí en la esquina superior derecha que está whatsapp con el modo claro el modo oscuro y también un acceso directo a siria y tú lo puedes estar cambiando por cualquier ajuste cualquier atajo que tengas acá para el centro de control si te das cuenta esta es una cantidad anormal de atajos que tú puedes estar teniendo y para añadir todos estos bueno lo que tiene que estar realizando es estar instalando el siguiente tweet que es absolutamente gratuito cc módules y te va a estar añadiendo un montón como lo que tú puedes estar viendo acá para que luego los puedas estar añadiendo y estar haciendo los cambios como incluso tener siria y whatsapp en ese sector lo siguiente dentro de sus configuraciones es estar ordenando todo lo que son los módulos que se ven allí en pantalla tengo todo lo que es conectividad de wifi allí en la parte superior aparece luego y el brillo el audio todo lo que es el reproductor y también trae un módulo con varias opciones de apagado de qué se trata todo esto bueno tú lo estás viendo y en pantalla acá tengo todo lo que es la parte del brillo lo que es lo del audio ahí está todo lo que es el reproductor y ahí está primeramente el botón para tener apagado el dispositivo para estarlo reiniciando para estar haciendo allí un respiro para ponerlo allí en modo seguro y lo que está al lado con la y lo que realiza aquello es una actualización de todos los iconos que tú tengas ahí en la pantalla de inicio es estar refrescando la pantalla como en windows cuando presionamos f5 lo mismo va a estar realizando con esa opción entonces de esta manera tú lo puedes estar teniendo pero si quieres tener todo lo que es el módulo de las opciones de apagado y encendido tú lo puedes estar colocando arriba abajo mover las piezas como tú quieras recuerda que para que los cambios se estén aplicando tiene que estar presionando luego allí en el botón del resplén y luego aparece acá la opción para estar realizando una customización un poco más profunda la primera opción es para que se expanda rápidamente cuando tú estás tocando y sobre el wifi o sobre el bluetooth de qué manera funciona esto tú simplemente dejas presionado sobre el bluetooth y si te das cuenta de inmediato entró usualmente estamos acostumbrados a que hay que dejar nuevamente presionado sobre el icono del bluetooth pero lo mismo va a estar ocurriendo acá cuando vengas al wifi lo dejas presionado y automáticamente te va a estar mostrando allí todas las redes es así de rápido es una expansión sin que tú tengas que dejar presionado otra vez y también todo lo que es el indicador del brillo y del volumen para estar teniendo un porcentaje que te muestra cuánto tú tienes aplicado allí en tu dispositivo y también todo lo que son los bordes redondeados para que se vean de una manera continua en parte de la estética de este tweak y si es que quieres estar realizando un l de restar qué quiere decir aquello es un poco más que un respiro pero menos que un reinicio es una forma más profunda de hacer un reinicio rápido para estar aplicando cambios pero para aquello tal como aparece allí en la descripción tiene que estar instalando ese tweak l de restar helper que se encuentra gratis en la repo de big boss y respecto a lo que es el módulo de la música tú puedes estar escondiendo el botón del airplay estar escondiendo el botón también de retroceder estar escondiendo este módulo cuando está inactivo eso es bastante bueno y estar cambiando todo lo que es la posición del airplay dependiendo de la reproducción que tú estés realizando en ese estante también puedes tener varios estados allí en una barra pequeña hay que estarlo diciendo si te das cuenta arriba del wifi aparece la hora y arriba de whatsapp aparece todo lo que es el porcentaje entonces tú puedes estar ocultando todo lo que es el símbolo del porcentaje o simplemente no estar viendo el porcentaje o simplemente estar ocultando allí la hora yo lo tengo acá configurado de esta manera y respecto a la apariencia acá está configurado de manera dinámica es decir que no está ni en modo claro ni oscuro y qué quiere decir esto que dependiendo de cómo tú tengas el sistema operativo se va a estar adaptando el centro de control y de hecho si lo probamos acá con el toggle una vez que yo lo presionó automáticamente hace el cambio al modo claro todo el sistema operativo cambió al modo claro y si cambió todo el sistema operativo al modo oscuro también lo va a estar realizando allí el centro de control y luce de una manera realmente asombrosa cómo se está adaptando allí y respecto acá a los slider del brillo y todo lo que es el volumen si te das cuenta parece redondeado porque está con el estilo de mac os si lo colocas con estilo ios se van a ver un poco más cuadrados pero como el nombre del tweak es big sur center obviamente yo lo tengo configurado para que se vea de esta manera con este sistema operativo y luego viene todo lo que es el radio que tan redondo quieres que se vean allí los botones y el slider es así de configurable todo lo que es este tweak incluso puedes estarle cambiando el color a los slider tú lo veías ahí con color blanco también puedes estar cambiando el color al fondo de cada uno de estos slider y también al módulo completo donde se encuentran también puedes modificar el color incluso estar seleccionando el que tú allí deseas de una manera realmente sencilla entonces así es como lo podemos tener y también nos da la opción de añadir nuevos gestos esto quiere decir la manera en la cual tú quieres estar invocando el centro de control si yo coloco y esto la única forma de estarlo realizando bueno en teléfonos que tienen face id es hacerlo desde la esquina superior derecha y va a estar apareciendo pero yo lo tengo configurado del lower right que quiere decir aquello que viniendo acá a cualquier sector de mi pantalla si lo deslizo desde abajo va a estar apareciendo obviamente porque lo tengo configurado desde abajo a la derecha pero si vengo acá a los ajustes tú también puedes estarlo modificando para que salga allí en ambos lugares es decir desde la derecha o desde la izquierda en la parte inferior y va a estar allí apareciendo yo lo tengo con el de la derecha ya que soy diestro me es más fácil para estarlo invocando allí con el dedo pulgar y luego aparece todo lo que es la velocidad en la cual quieres que aparezca el centro de control tiene allí muy lento el que viene por defecto el que tú has visto lo puedes hacer mucho más rápido o incluso de manera line que sea fugaz como un rayo y luego también aparece la opción para estar mostrando el centro de control totalmente expandido que quiere decir eso fíjate nada más que si invoco el centro de control y luego tiro esa tarjeta hacia arriba te van a aparecer más opciones es así de increíble si tú te preguntas dónde es que yo añado todos esos iconos bueno viniendo acá las mismas configuraciones de ios en la parte del centro de control donde hemos ingresado de manera tradicional ahí están cada uno de los que tú tienes añadidos son los que luego van a estar apareciendo acá en el centro de control es así de increíble entonces tú puedes estar configurando todo lo que es big sur center para que aparezca expandido decir que cuando lo invoques de inmediato te va a estar apareciendo de esta visual yo no lo tengo de esa forma debido a que no son todos esos tocos los que ocupo de manera corriente así que de esa forma tú lo puedes estar teniendo y obviamente abajo aparecen los créditos para el desarrollador ahí está nicolas y también los créditos para todo el diseño futures no así que han hecho un gran trabajo allí en conjunto y este es el tú que tú puedes estar disfrutando gracias a este desarrollador que te repito tienes que estar siguiendo allí en su cuenta de twitter para que puedas estar ganando todo lo que es una de las tantas copias que está sorteando y ya sabes que si te gusta el jailbreak y quieres aprender más de él te recomiendo que una vez que te suscribas y active la campanita vayas a la parte superior acá en mi canal donde dice en lista de reproducción y hay una que se llama reviews de tweets y aplicaciones y acá vas a estar encontrando un montón de otros vídeos como este donde te enseño cómo estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro estarlo teniendo allí en ios 20 haciendo cosas prohibidas que apolo hoy día no te permite realizar así que ya es hora de sacar del aburrimiento todo lo que es tu ios así que sería todo eso por esta ocasión ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak así que ahora se despide el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao